Peter Leisner tiene una carrera además muy interesante para lo que nos proponemos. Él ha trabajado mucho en el campo de lo económico y desde los aspectos sistémicos. Os voy a contar una anécdota porque creo que ilustra bastante tanto la trayectoria como el ver cuáles son los escenarios posibles. En los años 80, en el cual desarrolló modelos que fueron muy conocidos para el modelado de los sistemas económicos y de si cambiamos variables, qué es lo que va a pasar. Algo que toca totalmente con ese poder pensar en utopías posibles. En ese desarrollo de esos modelos que además fue laureado unas cuantas veces y es muy conocido en realidad esa obra suya. En el año 89 junto con cibernéticos en Berlín estuvo analizando y prediciendo, haciendo un prognóstico de qué es lo que iba a pasarle a la Alemania democrática al incorporarse en la economía de mercado. Y planteó diferentes escenarios, diferentes alternativas, como en el teatro del que hablaba antes Silvia, dependiendo de si se hace esto o aquello, cómo va a evolucionar el sistema. Por supuesto era un modelado, partiendo de lo que se conoce de cómo funcionan los sistemas económicos, pues utilizó muchos parámetros referentes al nivel de vida, la esperanza, el trabajo, la disponibilidad de recursos, etc. Muchos parámetros. El caso es que el prognóstico que daban de si se metía de golpe en la economía de mercado, la Alemania democrática, el prognóstico fue muy malo. Fue tan malo que debió no gustarles a los que se sentaban en determinadas sillas. Y cuando volvió a Viena, el instituto, el sitio donde él desarrollaba su trabajo, estaba cerrado por la policía, incautados los ordenadores. Hubo un proceso que después se vio que su trabajo era exclusivamente científico y solamente estaban viendo qué escenarios eran posibles. Lo interesante es que además, hace dos años que estaba hablando yo de este modelo en Berlín, uno conocía su trabajo. Y después me estuvo hablando y me dijo, pues es que Peter se confundió en algo. Y me dice, porque en realidad su predicción no estaba mal del todo. Dice, la predicción, todas las tendencias que él apuntó fueron correctas. O sea, el paro aumentó en el mismo sentido, los diferentes parámetros en el mismo sentido. Dice, pero su prognóstico era demasiado halagüeño. La realidad fue mucho peor. ¿No? ¿No? ¿Estoy diciendo correcto? ¿Ok? ¿Lo entendiste? ¿Ok, escuchaste lo que dije? No, no escuchaste. Ok, ok, no te preocupes. Pues bien, hoy... ¿Qué es esto? Hoy, de lo que nos va a hablar es de un proyecto, una investigación que está desarrollando recientemente, que toca con algunas cuestiones que en realidad fueron planteadas inicialmente por Adam Smith y por Marx, pero cuya descripción del problema, cuya conceptualización del problema, de qué es lo que pasa con el trabajo improductivo, ahora nos lo explicará él con más detalle, pues ha tenido consecuencias muy importantes en el desarrollo de la economía mundial, ¿no? Y muy particularmente en el desarrollo del capitalismo y muy en particular en el momento actual y las cosas de las que hemos venido hablando ayer, de qué es lo que pasa con los valores que se le otorga a todo esto que se puede reproducir casi infinitas veces, ¿no? La información sin pérdida casi de valor, ¿qué es lo que ocurre con eso? Y en cuanto tal, ¿qué escenarios podrían ser más factibles, más realísticos, ¿no? Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta además algo que en lo cultural, en la creación de lo humano, es fundamental para el mantenimiento del sistema social. Gracias por esta invitación, por esta generalización, y estoy muy contento de estar con esta vez en el mundo. Estoy hablando de Berlín esta vez y esto es una posibilidad de la Sociedad de Información de la Información de la Sociedad. Mi presentación va a hablar con el tema más teóretico y no es tan corto como el futuro, lo que discutimos hoy en día, y no es tan sencillo para entender. ¿Puedes mostrarme la pantalla? Continuando. Sí, así que el contenido. El contenido, sí. Ok, así que voy a dar una especie de investigación de lo que me gustaría hacer. Primero, voy a mostrarles lo que las cosas en el mercado, porque esto es todo lo que tenemos en nuestra economía. La segunda pregunta es relacionada a la producción de la producción y la producción de la producción de la producción. Y aquí hay una gran diferencia, que no es reconocida por las usuales, mainstreames, y yo voy a mostrarles y explicarles cómo las clasicas solucionan este problema en el pasado, y cómo las otras empresas solucionan solucionan solucionan. Podrías, por favor, la siguiente slide. Sí. Ok. La primera pregunta es, ¿qué cosas puedes comprar en el mercado? Y a la primera vez, sabes, objetos en el mercado, como vehículos, o teléfono, o sopa, o umbrellas, y los objetos, que son producidas por el mercado. Están muertos en el mercado, así que el mercado está en los eventos, o certificados en los instrumentos, y los objetos pueden ser productos o seهizados en el mercado. Ellos tienen una valoración de uso para el comprar, y una valoración de la extinción para el sellante. El sellante les da un objeto y el cliente, es usar este objeto de nuevo para personales o para venderlo a otra persona. Estos son simples objetos. Los más complicados y difíciles son procesos en el mercado, y en particular en la sociedad de información, tenemos muchos procesos en el mundo, y les voy a discutir. Procesos son diferentes de objetos, que en el momento de producción son confundidos, así que se desaparecen de la base de objetos, y no pueden ser ni acumulados, ni stored en el espacio. Tienen un valor en uso para el purchasero. Si compras un ticket para ir a Madrid, por ejemplo, esto es, por supuesto, un valor en uso. Y tienes que pagar un precio en el mercado, pero si has confundido el servicio, no hay servicio disponible para ti. No puedes acumular, no puedes store, no puedes vender. Esto hace una gran diferencia en la circulación de productos o servicios en la economía. Hay un tercer tema en el mercado, que es comprado, y que no se comprado en los sistemas económicos. Y esto es el poder de trabajo. Toda la renta que tenemos en nuestra sociedad se trata de trabajo humana y de nuestro potencial de trabajar. Y el poder de trabajo es un servicio. Esto es consumido en la producción, y, como si, no puede ser acumulado. El resultado del trabajo es un objeto, un objeto material, o que podría ser un servicio. Esto es un servicio. Lo que es el precio. Y lo que es el precio. Y lo que es el precio. Y lo que es el precio. Esto es el costo de la reproducción. Y estas cosas que están disponibles en el mercado. Usualmente, nuestros sistemas de nacionalidad dealen solo con objetos y productos que se han traducido en el mercado, pero no se han traducido en el mercado. Porque es la fuente de observación. Y esto, en el mercado, y solo las transformaciones muestras de trabajo dentro de objetos y productos. Entonces, vamos a ir un paso más, y vamos a ver, lo que un gran economista, Adam Smith, ha dicho sobre el producto y el producto labor. He dice, there is one sort of labor which adds to the value of the project upon which is thousand. And another, which has no subject. This creates difference in productive and unproductive labor. The former, as it is a value, may be called productive. The latter, under. Now he gives some examples. The labor of a manual servant, on the contrary, adds to the value of the thing. Though the manufacturer has his wages advanced to him by his master, he, in reality, costing no expense. Of those wages being generally restored together in the profit. A man grows rich by employing a multitude of manufacturers. and this is now the main difference by maintaining a multitude of manual servants. And in this meaning of Adam Smith, for instance, the pope, as well as ministers, or dancers, or teachers, do not add of course they produce these values, but they do not add to exchange values. So this is a special rule which was later on criticized by Calmax. Please show the next slide. And Calmax said, this is complete content. Smith said, he has a mixed definition of productivity and unproductivity. He says, productively is in the meaning for the capitalists only, is paid labor, accelerated labor, which is an exchange which is the variable part of capital, but in addition produces surplus value for the capitalists. It is only thereby that the commodity of money is transformed into capital, is produced as capital. Only that wage labor is productive, which produces capital. No other wage labor is productive. So the important point is that Mark says, if labor produces a profit for the capitalists, this is the real product in the meaning of a capitalist system. And all the other labor which will deduct from profit, if for instance, the capitalist himself asks a cleaning lady to clean his house, this is unproductive labor because it is not an exchange of capital, which only is used for increasing the value by labor in the process. So the next would be, we will compare the two different aspects of productive and unproductivity in modern economics. And this can be done by the function application of Leonti's input-outputs. If you look at the it is usually split up sectors, we can put it for a year inside the context. I hope you see now the input-output matrix on the bin. Can you see the output matrix on the bin? Yes, we see the matrix, yes. Okay. So in this situation you can see that inputs and outputs are just figures in the matrix scheme of activities. This is a very, very simple description of the economy where the rows meaning the purchases of the different things from one sector to the other. The lines mean this is the sales sector. The columns mean this is the purchasing sector. So the things flow from elements of the rows to elements of the columns. And the figure Zij means the sum of commodities of a value of Zij are sold by sector I to sector J. Identically the amount of Zij is sold by sector J from sector I. And this is very important that there is a difference shown between sales and purchase. The purchases are done volume-wise in the upright position in the vertical position and the sales are done along the lines in the rows in the horizontal position. And in matrix algebra to the sums and there is an important law in input-output that only so much purchases can be done as sales are done. So sales and purchases must be the same. In this case all the sums of the rows and the sums of the respective volumes must be equal. This is a kind of important balance equation in input-output benefits. So let's go a step further to the next slide, please. If we split the Z matrix into the components of the sales we can see that we have their intermediary goods. This can be seen in the matrix A. There are consumer goods represented in the matrix C. And so-called surplus what it is like investment goods. And all the sales to do in the economy are either intermediary goods consumer goods or surplus. In the Marxian terminology this is very easy. It is the formula W. The value is the sum of constant capital and additional value or value added or you can express this in the same way by splitting the value added into variable capital and surplus value. So we see the formula W equals C plus V plus M. And now we go into the details of the next slide and we look at the various presentations in the rows and in the columns and in the columns. On the left-hand side you see the rows and in the columns you can see all the purchases. which is shown which is shown now that the horizontal sums are sales of the sector I of intermediary goods, consumer goods and surplus products. And on the right-hand side of the slide you can see the vertical sums and this means purchases. What was bought by sector J with respect to intermediary goods, labor costs or consumer goods and profits. So in this way you can, by vertical and horizontal sums you can see what are the sales and what are the purchases. What was sold and what was bought. And this is a big difference in the explanation. And if we go to the next slide we see that Marx has only handled the vertical interpretation of input-output analysis. He has dealt more or less only with the distribution aspects and the value aspects while the horizontal which can be seen and understood as the aspects of material products and numbers of goods. He didn't deal with. So we can interpret the three matrices in terms of the Marxian formula for values like constant capital plus value added or C plus V plus M and this will make up the value. So the next slide we go for the next slide and we look at the matrix S which is the surplus matrix. If we look in modern economic systems for the surplus matrix it will be the so-called matrix of the investment commodities. And in this way we can see that the matrix S can be split into sectors which produce surplus products. products. These are the upper rows and we can see that there are partition matrices S11 and S12. These are the sectors of surplus product producers while the lower rows S21 and S22 in service producers are empty because service producers do not contribute to the surplus product. So here we can see there is a big difference between products and services. Let us go to the next slide, please. This is just a little bit more explicit showing what is in the matrices. And you can see that the upper part S11 and S12 shows all the investment goods you need for accumulation processes and also you need for growth processes. And it is very important to make clear that without any surplus product you cannot even have a surplus value because if there is no surplus product nobody could have a profit and nobody could accumulate. And here we see a very big difference between commodity production and service production which was not really explicitly referred to by Karl Marx that only commodity production will add to the surplus product and only if you have surplus product you can have a profit. Let us go to the next slide. If we apply this rule of services and commodities to digital media here in the information society we can see that a large part of human activities consists in life acts like speaking, singing, dancing, writing, creating poetry, researching, programming, etc. They represent pure use values and in economic language these are services. Many acts of human culture are of this type and what does now information society do with these kinds of human activities? Information technology is able to transform such activities service processes into either commodities or into marketable services. Next slide, please. The role of digital media in information society is on the one hand side that activities of human culture are reified and frozen into data carriers like DVD, CD-ROM, hard disk, etc. or on memory chips, USB sticks, etc. By this way the process is transferred into a frozen commodity on a carrier. And digital technology on the other hand allows also to produce copies more or less free of charge or very cheap from the frozen activities and to distribute them via the World Wide Web and via the Internet. And on this past basis no market could be established. In this case if you can distribute freely all the cases it is not possible to make profits. To allow this another innovation is needed and our society has invented such a kind of information. the law does not allow to make copies and you will be punished if you do so on the one hand side and also information technology allows copy protection for various things. a large scale global market for digital carriers was enabled and also a secondary market for freezing and unfreezing technologies. So, with this transformation we see that human activities were transformed on the one hand side into commodities by information technologies which will store information and can reproduce this later on so it will be frozen over time. On the other hand legal activities like copy protection or intellectual property rights enable us to create directly from human activities so-called information commodities which have all the properties like other commodities which are from a material form like a cell phone or a car. But in information society there is also a second part and this is like in mobile communication the production of services which are marketed now which were not marketed before. And in the last slide you can see a kind of scheme where on the one hand side on the left hand side there is no market and there is personal activity like singing, dancing or what else. On the right hand side there is a market and you can see that from information goods there is a move from non-market to market so that via commodification new commodities are produced like text, audio, videos, software and patents etc. And this is like commodities it is value surplus value producing and on the other hand we have services like mobile communication but also information frozen of cooking, singing, dancing and working which creates new services on the markets. So what is the difference between the two? the first group of material products and information commodities this can be added and accumulated and will add to the growth of the capital stock while services like communication and mobile communication cannot be added to the capital stock and therefore this will not add to growth. So this is my final slide thank you for your attention unfortunately by the subterン